... Decía en nuestros morales que cada ser humano tiene su propio olor. Dulce tenía un perfume que encantaba y agradaba a todos. Una fragancia que de seguro anduvo todos los pétalos y todos los jardines, porque a todos les caía bien. Tal así que Dulce María asumió muchos papeles en su vida, tantos y en cada uno de ellos sacó máximas calificaciones. Asumió el papel de hija con excelentes calificaciones, al igual que de hermana. De igual manera de esposa, de madre, de abuela, de tía, de cuñada, de amiga y de vecina. Y en cada uno de ellos, sus calificaciones fueron excedentes. Pero entre esos papeles y otros más, hubo dos papeles que la calificaron de magna cum laude. Dulce María asumió un papel de madre que la puso en el mejor de los caminos, porque se convirtió para todos esos papeles, siempre dirigiendo palabras de motivación y de enseñanza sobre los valores que deben tener las personas. Cada uno de nosotros nos alimentamos de esas palabras, de esos valores y de esas direcciones que ella siempre enarbolaba en su vida enseñando el amor fraternal y el amor entre cada uno de los miembros y amigos y vecinos. Pero otro papel que desempeñó con la misma calificación fue de maestra. Porque asumió un papel de maestra que nos enseñó a todos. Nos enseñó todas las lecciones de su libro. Y aprendimos y cuánto hemos vivido de esas lecciones. Nos enseñó a todos los que le han dado el apoyo a esta familia en cuanto desde su enfermedad y todo este espacio. Y hoy y todos estos nueve días al coro, al equipo de trabajo de la iglesia, a todos ustedes, gracias por todo este apoyo que nos han hecho en este sacrificio mucho más ligero. Gracias al Padre por su esfuerzo, dedicación que ha puesto en este encuentro para ayudarnos a aliviar este espacio. Gracias a todos y descansen en paz. Paloma dormida.